¡Suscríbete! ¿Qué nos fijamos los hombres? ¿En qué se fijan las mujeres? Cuéntanos un poquito. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y básicamente esto depende de la época y etapa de tu vida en la que te encuentres. Porque no es tan fácil decir que tú el enamoramiento a los 15 años sea igual que a los 17, 20, 25. 30, 38, 40. Exactamente. O divorciado, o si es que estás separado, si es que estás también despechado. Entonces hay que entender que por lo general los hombres siempre van a buscar y van a irse por lo físico. Pero lo físico siempre tiene sus limitaciones porque al fin y al cabo, si es que no tienes una conexión intelectual, te aburres de una. Entonces por lo general empieza por lo físico. Pero muchas veces también intervienen las cosas que tú puedas tener en común, como por ejemplo los gustos. Inclusive hay mujeres ahora mucho que les gusta el fútbol. A los hombres les encanta eso que puedan compartir. Mujeres que también jueguen juegos de video. Y esto te hablo de los milenials. No te estoy hablando de adolescentes, de 17 ni mucho menos. Entonces la forma y la vida de las parejas ha cambiado muchísimo estas tres, cuatro últimas décadas. Porque antes se buscaba la familia, se buscaba mucho alguien que supiera cocinar por poco otra en la mujer. O un hombre que tuviera un buen trabajo, que sea proveedor. O siempre lo he dicho yo, los hombres son mucho más interesados que las mujeres. O sea, ellos no solo buscan que sea bonita, sino que sea buena mamá, que trabaje, que tenga... Y eso ha ido empeorando con los años porque obviamente por el empoderamiento de la mujer, los hombres se van quedando más cómodos. En vez de nosotras ponernos de igual, igual, los hombres de igual, han tomado como que... Ah, sí, ¿quieres ser? Bueno, entonces ahora ayúdame, apóyame. Y llega un punto en el que ahora a las mujeres les toca adoptar a los hombres milenials que no han tenido padre ni mamá, que han estado trabajando y no saben cómo es realmente una relación de pareja. Entonces obviamente el hombre milenial también va a buscar una mamá que lo termine de criar. Entonces si es que realmente hay amor en esa relación, puedes hacerlo como mujer, sacrificarte y ser el... Pero lo crías a tu manera y haces lo que quiere él. Pero depende de la época también porque ahora hay mujeres que ya no les importa criar a un hombre a su pinta, sino como lo que se le hable, el colágeno y todo eso, ¿no es cierto? Porque ahora se ha dado la oportunidad de que las mujeres tengan también opciones donde no solo sean amas de casa o cuidar a hijos o cuidar a hijos de otras relaciones. Porque muchos de los hombres que partan y ya tienen otra edad no son sin equipaje. O sea, tienen su equipaje, tienen sus esposas, sus hijos, que tienen que convivir con los de ellas. Ya trae la maleta llena ya. Majo, pero si hablamos desde el inicio, ¿no? Cuando ya la relación obviamente va avanzando al inicio, ¿qué es en específico lo que se fija un hombre en una mujer y una mujer en un hombre al momento como primero de esa atracción? La primera impresión. Bueno, por lo general, como te decía, la parte física depende también de lo que busca la otra persona. Pero en general, sí, obvio, es que todo entra por los ojos, pero después viene la carencia, ¿no es cierto? Que yo necesito, si necesito un hombre que me proteja, si necesito un hombre que quiera algo serio. Yo no voy a buscar un hombre en un gimnasio, si me entiendes, que quiera algo a largo plazo, si me entiendes. Entonces, es una cuestión muy personal y también hay que bajar los estándares, porque una mujer, obviamente, yo quiero un hombre que tenga... O sea, que idealizamos mucho. Exacto. Que tenga un buen trabajo, que sea bueno hasta en la cama, que tenga... O sea, no todos los hombres tienen todo, pero como sea obvio, la mujer se va a fijar si es que es estable, no muchas exactamente cuánto dinero tenga, pero sí que sea seguro, un hombre que sea seguro aparenta, aunque sea que eres seguro. O sea, a las mujeres nos gusta que los hombres puedan inclusive irse puliendo. O sea, si es que no eres perfecto, por lo menos muestra que lo estás haciendo, que la estás luchando. Y de acuerdo a lo que nos dice nuestro especialista, creo que es muy importante todo eso, el muestra, demuéstralo, el siéntete seguro. Creo que es una importante, digo yo, herramienta de seducción, tanto para hombres y para mujeres. Entonces, llegaríamos a la conclusión de que en esta primera impresión, tanto hombres como mujeres sí se van por lo físico, ¿no es cierto? A esta primera impresión. ¿Cuánto dura esta primera impresión? Creo que sería importante, ¿no es cierto? Si hombres y mujeres siempre vamos a ir primero por esto. Esta, no sé si calificarla como una fase de ilusión flash quizá, o de esta primera impresión. ¿Cuánto dura hasta que se acabe ese, wow, qué linda está, qué bella está, wow, qué... Esto duraba, en la época de antaño, duraba hasta décadas. Imagínate las cartas que se escribían, pero ahora no. Ya dos semanas, inclusive si es que ya hubo un texting, si es que ya hubo... Porque hay tantas cosas en las redes sociales y de la pareja que te gusta... Esa primera impresión puede ser fugaz. Sí, es fugaz, ¿por qué? Porque tú tienes mucho tiempo para estarle viendo las fotos a la misma persona todo el tiempo en redes. Entonces, no es... Tú ya la tienes... Escaneada. Escaneada. Y obviamente, cuando tú ya tienes la persona enfrente, tienes que irte fijando en otras cosas que de verdad te gustan. Como es de la conversación, cuáles son las metas que tiene. Como te decía, mujeres, no pueden solamente esperar y decir yo tengo esto, esto, esto. O sea, tengan proyectos que sí incluyan a una pareja. O sea, no pueden solamente esperar que un hombre venga y se acople a su vida. No, o sea, ustedes tienen que estar dispuestas a tomar proyectos en conjunto. Eso si es que quieren una relación a largo plazo. Pero si es que ya son relaciones a corto plazo, pues es muy fácil saber que cuando tú tienes una atracción física y si es que están presentes y si hay química, yo estoy de acuerdo con que intenten. No es que sean promiscuos ni mucho menos, pero sí se den la oportunidad de conocer a esa persona para de verdad saber qué quieren, porque muchas veces uno no sabe qué quieren. María José, muchísimas gracias y me quedo con lo que tú decías. Y yo creo que depende del enamoramiento, lo que nos fijamos en la otra persona, dependerá mucho de nuestra edad que tengamos y las necesidades, porque no es lo mismo enamorarse cuando uno está en el colegio, que eso lo ves del físico y todo, y quizás cuando ya te divorciaste ves otro tipo de cosas, que sea una persona estable emocionalmente, que tenga muchas cosas diferentes. Entonces, cada enamoramiento tiene su etapa y su momento diferente, mi querido gordito. ¿Les parece si leemos un mensajecito? Sin embargo, como conclusión, antes de leer los mensajes, yo creo que finalmente siempre, hasta para, antes de hacer esa evaluación, creo que siempre terminas viendo el que sí, ¿no? O sea, gordito, hasta para la comida, uno primero ve, la comida entra por los ojos, se ve rico, se ve apetitoso, y después ya... Por aquí nos dicen, hermosos, gracias porque su alegría nos contagia todos los días. Ay, 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 espérenme, todos los días, viéndolos en camitas y se fijan la flor junto a la tele, me la regaló mi esposo, salió a caminar y me la trajo. Los seres humanos tenemos esa tendencia a hacernos todo al revés, nos fijamos en las apariencias, pero primero hay que conocer a la persona, los quiero mucho, deseo participar. ¡Qué lindo, qué lindo esposo! Estas cosas y estos detalles, si no se tienen que acabar nunca en la vida, se requiere que el matrimonio continúe o la relación sea de largo. Muchísimas gracias, Majo, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. ¡Continuamos, señores, porque ¿quién llegó?